Una cámara remota capturó un incendio que se desató en agosto pasado en un cañón cerca de Los Ángeles, proporcionando información crucial sobre el recorrido de sus llamas que ponían en peligro a una central eléctrica. Puedo tomar mi teléfono, controlar la cámara, apuntar al fuego, llevarlo al comandante de emergencias y mostrarle cuál era la amenaza. Más de 100 cámaras remotas en las cimas de las montañas brindan una vista del 60% del área de servicio de la compañía eléctrica Southern California Edison. Más están en camino, todas monitoreadas, junto con datos de sensores meteorológicos terrestres en el centro de operaciones de esta empresa de servicios eléctricos. Los incendios aquí, como los de la costa oeste de Estados Unidos, se están volviendo más feroces. 10 de los 20 incendios más destructivos en California han ocurrido desde 2015. El clima está cambiando. Hemos tenido muchos años de sequía antes de esto, lo que ha causado que millones de árboles en todo el estado mueran o se debiliten debido a una enfermedad. También hemos tenido una historia de política de extinción de incendios que no ha mantenido saludables a nuestros bosques. Y más personas viven más cerca de las áreas silvestres en lugares como Paradise, una ciudad del norte de California destruida por un incendio forestal en noviembre de 2018. Funcionarios estatales dijeron recientemente que las líneas eléctricas de otra compañía, Pacific Gas and Electric, provocaron ese incendio. La agencia espacial NASA también arrastra incendios desde el aire y el espacio. Las observaciones de aviones, por supuesto, desde aviones tripulados y no tripulados en algunos casos, se enfocaron principalmente en la perspectiva global, monitoreando desde nuestras plataformas basadas en satélites que tiene la NASA. El fuego es parte del ecosistema de la naturaleza, pero a medida que la temporada de incendios se alarga y se dispara con más intensidad, los sensores remotos son una herramienta bienvenida para los bomberos que enfrentan el desafío. Jacopo Luzzi, Bosco de America